Bueno, aquí estamos en un novio No, no toques De Mortal Kombat Ya vos, estoy con mi primo acá jugando Pero El tema es que ella No quiere hablar y ese es el malo Va, digo lo malo ¡Oh! Sear sesión Me mando a este punto Bueno, listo Ahora vamos a empezar a jugar Yo me voy a elegir El Scorpio Y allá yo ya sé que se va a elegir Sonia está recambiada Si, por eso Mirá la chaqueta Como es, tiene Bueno Si, demasiado bien Pero me diga Eso, ni la policía Tenía piedad Me enganchó Te voy a dejar que ganes Este round porque Viste que yo se robaste Y no Me dejo que lo Me engane Máster Máster Tún Juegos Máster ¿Qué? ¿Qué? ¡Coyó! ¡Ate Martina! Ah Si, al fin No entendiste Bueno Les dije que voy ganando Bueno, amigo Sí, pero no es así Sí, sí, te pones a ganar Oye, no Cuántas veces vos te pusiste Listo Yo, el tema es que Ya gané Bueno Una y una No me tocaste, amigo No Si, tuve piedad O no se Bueno, que da O pierde ¿Eh? Leo ¿Qué? Si juegas con el que gana O con el que pierde Vos jugás con el que gana No ¡Vegan no me va a ganar! ¡No! ¡Vegan! Con el que pierde jugar Seguí así, seguí así Te voy a matar Muy bien Bueno, acá me vieron perder Porque hizo otra ¡Uy! Tiene todo roto Para que lo disfruten Lleccionaron No lucharon Y yo elegí rápido Me Bueno, me dejé ganar ¿Por qué? ¿Por qué? La otra era Bueno Yo voy a partir La sella en la cabeza ¿Con este es así el troco? No, con los dos De abajo Sí El de los dos Es así Me dio la garita ¿Eh? ¡Ah! ¡Páil es de verdad! ¡Loco! Después yo juego con la que gana Y de verdad voy a jugar Se me enoja Toda la culpa de me Aunque no creo que llegamos por pelear Esto dure tipo Cuatro minutos por pelea Esperá Esperá, esperá, esperá ¿Con cuál se agarraba? El que la agarraba Esperá, me ganarraba Esperá, me ganarraba ¿Por qué? Porque ni siquiera me moví ¿Y vos, me ganarraba? No puedo ir para atrás, me ganarraba Toma, Leandro, si estás una maldita ¡Joder, me ganarraba! Bueno, no me dejé ni para atrás ni para adelante No me puedo ni mover con los botones, Leandro Intentá moverte ahí ¡Callaste un poco! No está grande Sí Sí Que no importa Ahora lo voy a subir Así saben todos como creen Bueno ¡Fight! 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 Juntos se te llena Todo lo de abajo Si Si Si, no sabias Martina Quedate en el piso Osea si, esperas que tire y ya esta Oh que latismo esta llena de sangre Te voy a sacar el invicto Mejor no te saco el invicto Muy bien, siempre haces el mismo movimiento No, 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 no Re bien salio Bueno, hasta acá llegamos Chau